Bueno, nosotros tenemos los comités que son los encargados de preparación de los alimentos y además también contamos con un proyecto el cual nos permite a nosotros mejorar la merienda porque arroz y frijoles pues quizás serán acompañantes, ¿verdad? Pero se necesitan otros alimentos nutritivos que también formen parte, ¿verdad? De la alimentación y que de esa manera pues los niños estén más nutridos y que tengamos la oportunidad de tener al niño ahí en el aula, sentadito, que esté motivado y solamente a través de la merienda que le obsequia al gobierno es que uno lo logra en los centros educativos. En este caso, el centro educativo que usted representa, hay muchos problemas de desnutrición de niños, algunos niños incluso llegan sin el desayuno. Bueno, sí, hemos tenido, ¿verdad?, algunos reportes de niños que de repente pues caen desmayados y eso a uno le transmite un gran mensaje porque de repente el padre de familia no tiene el recurso económico para poder llevar el alimento al hogar y el niño se tiene que levantar e irse para su escuela y de repente también no puede ni siquiera tomarse una tacita de café y un pan para que lo alimente en la mañana. O sea que este complemento viene pues independientemente de cómo venga llegando últimamente, pero sí es muy necesario y hacer pues el llamado a los padres de familia que colaboren para preparar esta merienda. Bueno, yo creo que los padres de familia deben estar conscientes de la situación económica que estamos viviendo y no todos tienen acceso a los alimentos, hemos tenido reportes de algunos países donde hay una gran hambruna, se tiene que mandar, ¿verdad?, para ciertos países algunos alimentos, hasta ropa también porque carecen de ellos y el padre de familia debe estar consciente y que venga a traer la merienda porque a través de eso es que su niño va a estar bien nutrido y el maestro va a tener el soporte ahí necesario que le ayuda en la elaboración de esa merienda junto con el menú que se prepara semanalmente.